Hola, mi nombre es Maureen Bois, soy profesora de la Escuela de Teatro de la Universidad Católica y también imparto clases en el Magister de Innovación de esta misma universidad. Mi formación fue, bueno, salí del colegio con el corazón bien palpitante y con muchas ganas de estudiar teatro. Tuve la suerte de ingresar aquí a la universidad en el año 97, mi hermano en este mismo patio que tenemos atrás, porque ahí se juntaba tanto periodismo como teatro y mi hermano mayor estudiaba periodismo, así que nos veníamos juntos muchas veces en bicicleta a estudiar aquí en los patios de Campos Oriente en el 97. Y ya el año 2000 egresé junto a mis compañeros con un montaje de Willy Sender que se llama XX, ¿por qué no? Mi entrada al mundo laboral fue bastante rápido o eficiente. Fui yo creo un poco ñoña o matea al interior de la universidad, entonces terminé todos los plazos que eran establecidos. En ese momento pocas personas lograban hacer la carrera en cuatro años, pero yo fui matea y me propuse terminarlo en los cuatro años, entonces prontamente ya me titulé en enero del año 2001, porque di mi examen de título en diciembre del 2000, y el 2001 ya estaba egresada, y me llamaron acá a apoyar un poco la gestión a nivel de la producción docente. Y ahí me quedé, poquito a poco se fueron generando distintas posibilidades, y yo fui tomando esas puertas que se me fueron abriendo. En el año 2001 ya empecé a trabajar para la universidad, entonces cumplí 13 años de trabajo en la universidad, primero en un cargo de productor docente, luego fui secretaria académica de la escuela misma, y luego por un año subdirectora de la escuela. Y ahora llega el momento en que tengo que estudiar un poco más, profundizar en mis conocimientos, entonces he dejado los cargos, y solamente estoy como profesora, y haciendo una investigación en paralelo, y con planes ahora de estudio en el 2014. El primer ramo que yo partí impartiendo aquí para la escuela, es el de habilidades comunicativas orales, en donde se le enseña en general al estudiante, a expresarse correctamente o adecuadamente sus distintas ideas. Y eso mismo me llevó a que ese dicho curso formara parte del certificado académico en innovación, que son los certificados académicos que tiene la universidad para los estudiantes de pregrado. Y como a mí me tocaba atender, por así decir, a muchos estudiantes que les interesaba la innovación y el emprendimiento, tuve que investigar cuáles eran sus intereses para poder ayudarlos de la mejor forma posible. Y fue así como hice un viaje junto con la universidad del año 2011, en marzo, a Stanford, al STVP, a un programa que tiene un título largo, se llama Programa de Inmersión para la Educación en la Innovación y el Emprendimiento. O sea, un poco es un programa que nos faculta a nosotros, los profesores, para que les entreguemos herramientas a los estudiantes para que ellos sean más emprendedores, tengan un espíritu ligado a la innovación y al emprendimiento. Entonces, al haber hecho eso, también se me fueron abriendo nuevas ideas y nuevas posibilidades. Y ahí fue como ingresé, al volver de ese programa, a formar parte del grupo de profesores que trabajan en ese magíster. El año 2009 nació mi tercera hija, yo tengo tres hijos. Él me había recién cambiado de casa. Mi marido estaba estudiando, he llegado un poco tarde, no tenía apoyo doméstico. Entonces, el caos de admitirlo invadió el hogar. Y al invadir el hogar, un poco yo también me puse más nerviosa, más bruja. Y me di cuenta, tuve la suerte de darme cuenta y dije, no, yo no quiero más a esa bruja en la casa, hagamos juegos, hagamos cosas distintas. Y como en ese momento mi hijo mayor estaba ingresando al colegio y conociendo o maravillándose un poco con la palabra, con descubrir las palabras, cómo estas podían rimar, empezamos a hacer rimas, rimas locas que no tuvieron necesariamente alguna congruencia específica, libremente, y se empezaron a armar pequeñas historias. Y eso después yo lo trasladé a un espacio también creativo de mi parte, de dibujarles, y les iba armando esos cuentos que nacían en la cocina, nacían a la hora de la comida, después se transformaron en pequeños cuentecillos. Y bueno, ahí tiene toda una historia, cómo llega, finalmente un poco de lo divino, un poco del destino, un poco de la suerte, un poco del azar, un poco de la vida en general, hizo que a la gente le interesase una serie de cuatro cuentos con rimas infantiles. Ese premio es un premio que fue muy bonito para mí asistir a esa ceremonia. El diario financiero ya lleva, si no me equivoco, cinco o seis años premiando a jóvenes que ellos llaman con éxito. Un poco lo que yo creo que ellos buscaban son distintas historias, porque ahí nos encontramos, en este caso, este año fueron 25 jóvenes de áreas absolutamente distintas, en donde cada uno habíamos hecho, habíamos descubierto distintas cosas. Yo, sin falsa humildad, me siento pequeña en ese ámbito, finalmente porque me premiaron a mí, un poco por lo que hemos conversado, de la posibilidad un tanto de haber hecho, siendo actriz, dedicarme a espacios en los que finalmente las conexiones no eran las naturales a hacer y que la universidad me ha dado las posibilidades de ir haciendo, ir creando. Y también mi rima, mi cuento, esta serie de cuentos les llamó la atención. Y también mi rima, mi cuento, esta serie de cuentos les llamó la atención.